Corría el año 1994 y la Organización de Naciones Unidas avalaba la iniciativa argentina Cascos Blancos. Desde entonces colaboraron en Mozambique, Haití, Colombia, Perú, Argentina y muchos destinos más. 81 países, 5 continentes, más de 400 misiones solidarias, 26 años de asistencia humanitaria y un 100% voluntaria. Cascos Blancos Argentinos, una historia de esperanza. Como ustedes saben, Cascos Blancos es el organismo que brinda ayuda humanitaria del Estado argentino. Es una iniciativa argentina para brindar el espíritu solidario de la Argentina en términos de ayuda humanitaria al resto del mundo. Hay otros grupos, asociaciones, fundaciones que tienen el mismo nombre pero que no tienen nada que ver con nuestro organismo. Una de las características más importantes que tiene Cascos Blancos es que se despliega con un cuerpo de voluntarios civiles, de diferentes disciplinas, de diferentes áreas de conocimiento que a cambio de ninguna remuneración y solo por el espíritu de servicio, van a diferentes lugares del mundo a brindar respuesta o desplegar acciones de sensibilización en caso de desastre natural. En 1998 se creó el cuerpo de voluntarios Cascos Blancos. Los aspirantes a voluntarios deben ser mayores de 18 años, deben contar con su documentación legal en regla y estar dispuestos a desplazarse en 72 horas a donde su ayuda sea requerida. Respondemos a pedido cuando algún país tiene una alerta porque se despliega algún desastre natural o socionatural, nos llaman y nuestros voluntarios se comprometen, se integran al cuerpo de voluntarios de Cascos Blancos a poder estar presentes en el lugar a las 72 horas. Hay muchas instancias, tanto previas, durante y posteriores a una amenaza que se desencadenó, a un desastre en los cuales Cascos Blancos puede aportar, o a pedido específico de los gobiernos en las regiones, o también podemos ofrecernos para hacerlo. Hace cuatro años soy voluntaria y comencé con pequeñas tareas en Argentina y luego me di cuenta que el voluntariado era mi estilo de vida. Yo trabajo con niños y siempre poder entregar desde mi área la enfermería, trabajar con amor, con alegría, poder dejar algo en ellos, en los niños, y que sobre todo los niños me dejen mucho a mí. Mi nombre es Carolina Piagentini, soy instrumentadora quirúrgica y pertenezco a la Comisión de Cascos Blancos. Nosotros vivimos en una misión humanitaria, trabajo de estar en el área quirúrgica. Es una experiencia muy emotiva, inimaginable, y realmente es fuerte. No me costó para nada tomar la decisión. Me voy emocionada y lo subo a todo acá. Lo más interesante es que los voluntarios y las voluntarias de Cascos Blancos es que han tenido a lo largo de los años experiencia en un montón de desastres. Estuvieron los Cascos Blancos presentes en el terremoto de Ecuador, presentes en Haití. Bueno, ahora mismo, hace poquitos meses, en la experiencia en Guayaquil, que acompañamos el proceso de repatriación de argentinos que tuvieron que regresar en el medio de la pandemia en una situación sanitaria muy compleja en Ecuador. Médicos, especialistas en agua y saneamiento, enfermeros, enfermeras, que de forma voluntaria muchas veces arriesgan su vida por la ayuda, por el espíritu de servicio. Si bien, y de acuerdo a las normas que establece la ley de voluntariado que rige en el país, todas las voluntarias y voluntarios tienen asegurado su alejamiento. Viáticos, traslados y seguro médico, quienes participan de Cuerpo de Cascos Blancos no reciben ninguna remuneración. Para integrarse como voluntario o voluntaria de Cascos Blancos simplemente hay que llenar una solicitud en la cual, por supuesto, hay que brindar un perfil. Hay enfermeros y enfermeras, hay trabajadores y trabajadoras sociales, gente especializada en psicología, en enfermería, cuestiones de agua y saneamiento, en acceso a derechos, bueno, médicos, médicas. Es bastante diverso, porque lo lindo de que es un organismo del Estado, por lo menos algo que yo creo que es muy lindo, y es que cualquier argentino o cualquier argentina que realiza una acción de solidaridad internacional, y de ayuda humanitaria en el mundo, lo puede hacer a través de Cascos Blancos. En este tiempo, el organismo solidario se encuentra en medio de la misión Barrio Unido, articulando estrategias de prevención y asistencias en zonas vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ser de Cascos Blancos es entregar absolutamente toda la experiencia de una vida de aprendizaje a la ayuda de otro ser humano. Permanentemente la ayuda humanitaria está atravesada justamente por un humanismo fundamental, que es que lo que más importa es la vida del otro, la vida de quien está ahí. La verdad es que creo que el voluntariado, la visión y la misión de Cascos Blancos está atravesado por ese principio, y creo que preservarlo, cuidarlo y hacerlo crecer es en virtud de defender el voluntariado, no solo de Cascos, sino todos los voluntariados como algo fundamental para construir paz en el mundo. Cascos Blancos Argentinos, una historia de esperanza. Cascos Blancos